Estamos al aire Estamos al aire señores Hola hola como están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial ¿No tan amantes? No tan amantes También son bienvenidos Señores, hoy día Don Antonio Montalbán ¿Qué significa CG Canal Prevención? Vamos a contar hoy Para nuestros amigos de Youtube Y para nuestros amigos de Facebook De donde nace la cicla CG Canal Prevención De Comunidad Global Nosotros teníamos una empresa Que se llamaba Comunidad Global Y el canal Es una subempresa que creamos De esta gran empresa que era Comunidad Global Ah perfecto Por eso se llama CG Canal Prevención Ok Bueno chicos Hoy día vamos a hablar acerca A petición de una suscriptora ¿Se acuerda el nombre de la suscriptora o no? No lo recuerdo Pero era una chica que nos comentó un día Exacto Y nos dio la idea de generar este tema Bueno, el tema en particular es ¿Cuáles son los conocimientos que tiene que tener un experto en prevención a nivel técnico? Y también los conocimientos que tiene que tener a nivel legal De la normativa legal vigente Por lo tanto Me retaron aquí los chicos de CG que hablo mucho Así que voy a dejar que hable más Mi coleguita aquí Antonio Montalbán Así que Don Antonio por favor Antes de partir de lleno ya con lo que es el contenido del programa Quiero saludar a la gente que se está conectando A través de las pantallas de ese y ese movimiento de YouTube Y también de CG Canal Prevención en Facebook A Sebastián Argel Grande Sebastián Argel A Pablo, a Noel y a Andrea Dinamarca Y a toda la gente que nos sigue constantemente En estos programas que hacemos los días lunes a las 7.30 de la tarde Muchas gracias amigos por seguirnos Estamos muy contentos con la audiencia Con el rating Con el rating Así que Bueno, agradecer nada más a todos ustedes La llevamos con el rating en este programa Exacto Don Antonio Montalbán Antes de todo, antes de todo Vamos por partes ¿Cuáles serían la normativa legal Vigente Mínima, digamos Que debería manejar Un experto en prevención de riesgos Desde el punto de vista Desde el punto de vista, digamos Del piso, lo mínimo No vamos a hablar de normativas que sean muy complejas Sino que Lo básico Ya primeramente Un experto en prevención de riesgos Tiene que conocer En detalle O por lo menos Saber un poco más Que el resto de la normativa El tema de La ley 16.744 Que es básicamente La que rige El seguro Contra accidentes Laborales Y enfermedades profesionales Donde se establecen los parámetros Las prestaciones de servicios Las prestaciones económicas Etcétera Exacto Esa es la base Primero tiene que manejar La ley 16.744 Y también los decretos Que complementan Esta ley ¿Como cuáles? Como por ejemplo El decreto 594 Decreto 594 Ya Que establece Cuáles son las condiciones básicas Sanitarias Y ambientales mínimas En los lugares de trabajo Deme un ejemplo Por ejemplo Establece cuántos son Los urinarios Las duchas Los lavamanos Que debe tener una empresa Según la cantidad De trabajadores Que existen dentro de ella Ya Cuáles son los tipos De contención del fuego Específicamente los extintores La clasificación La distribución Según La superficie cuadrada De la empresa Ya Bueno Establece Básicamente Todos los parámetros Ambientales Y de Y de seguridad Dentro de los De los establecimientos De la empresa Bueno A eso yo le agregaría También La exposición Agentes higiénicos Industriales También La exposición A ruido Polvo Humo Niebla Vibraciones Exposición A frío Calor Etcétera Me callo Perdón No hablo más Establece los límites Permisibles Para los agentes Químicos Físicos Biológicos 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 Que están Dentro De la empresa Exacto Exacto Oye Un saludo Acá A nuestros amigos De YouTube A Navid Osmin Soto Aguilar Oces Nos dice Hola Hola Navid Gusto de saludarte Muchas gracias Por Sintonizarnos Que más Don Antonio Montalbano Estoy leyendo aquí Los comentarios Que hace Sebastián Argel Ya No le entiendo Lo que cree A ver Esto me va acá Vamos a ver Que es lo que Oye A Sebastián Argel Los vamos a invitar Acá A que venga A la A una entrevista Porque estamos Entrevistando A emprendedores Así que Vamos Vamos a ver Dale Por favor La gente La gente que Se está viendo La transmisión Puede compartir Esta transmisión En su perfil Personales También en grupos Para que pueda llegar La información Del contenido A la mayor cantidad De profesionales Posibles Ya Oye mira Bueno Sebastián Argel Dice Se nos está adelantando Perdón Saludos chicos Desde Concepción Bueno Para los que no Conozcan a Sebastián Sebastián Es un youtuber Igual que nosotros En ese y ese movimiento Así que para Visiten su canal Es muy bueno Él da Tips Relacionados Con Emprendimiento En materia De seguridad Y no tan solo Emprendimiento Autoempleo Gente que quiera Trabajar como Asesor Verdad De manera Externalizada Con empresas Te explica Cómo cobrar Mejor Digamos Hay varias cosas Medias locas De repente Pero que Sirven bastante ¿No? Cómo venderse Como experto En prevención Así que Recomendado El canal De Sebastián Ya mira Él dice Saludos chicos Desde Concepción Como conocimiento Mínimo De la normativa De manejarse El decreto 67 Ese decreto Recordemos Que es el decreto Que habla Acerca de la Rebaja De la rebaja La exención Y la recarga Y dice Y combinarlo Con las habilidades De persuasión Y negociación Para llegar A la gerencia Es decir Obviamente Que Si tú llegas A un gerente A ofrecerle Tu servicio Para persuadirlo Tú le puedes decir Oye mira Si tú Trabajas Conmigo Yo voy a dejar Dos escalafones De la cotización De acción El diferenciar En el próximo Periodo de evaluación Ahí Tenemos Un enganche Fuerte Que tenemos Los expertos En prevención Donde tenemos La sartén Por el mango Y podemos Obviamente Negociar Con el Con el gerente Yo creo que Más o menos A eso se refiere Sebastián Si Básicamente Y no hablo más Básicamente Mostrarle Resultado A través De ingresos O de Pérdida De dinero Exacto Exacto Si yo Rebajo La cotización En 3 4 tramos Eso significa O resulta Una cantidad Considerable De dinero Que tiene que gastar El empleador Pagando A los organismos Administradores Exacto Bueno De hecho Nosotros tenemos Un cliente No voy a decir El nombre Pero Este cliente Bajó Tres escalafones Y por la masa Laboral Que él tiene Gracias a la gestión Preventiva De toda la empresa Va a ahorrar Mensualmente Aproximadamente 2 millones 800 mil pesos Mensuales Mensuales O sea Estamos hablando Y acuérdense Chicos Que este año Es año Impar Y todos los Años impares Hasta el 30 de septiembre Les va a llegar Una cartita Del organismo Administrador En donde les dicen Si ustedes Alzan Rebajan O mantienen Ya Sube inmediatamente De manera automática Exacto Pero no Rebaja De manera automática Uno tiene que Presentar documentación Oye Quiero hacer Algunos Saludos Camilo Fuente Nos dice Buenas tardes Colegas Un saludo Saludo Camilo Saludo Camilo Martín Cardoso Nos dice Buenas tardes Abrazo enorme Desde Uruguay Martín Un saludo A los hermanos Uruguayos Desde acá De Chile Un caluroso Saludo Ya Continuemos Continuemos Estamos hablando Sobre Los conocimientos Técnicos Que tiene que Tener un Prevencionista Exacto Los básicos Que debe manejar Para poder Ejercer la carrera Exacto Pero vamos En la parte legal Esto Vamos recién En la parte legal Esto es Bien Solamente de la mirada Que tiene Junto y revuelto Exacto Esto no es Ni taxativo Ni obligatorio Ni No somos dueños La verdad Nosotros decidimos Hacer esto Y mostrárselo a ustedes En nuestra sugerencia Una sugerencia En la buena onda Es la buena onda Ya Seguimos En el decreto 5 4 En el decreto 54 Que habla sobre La constitución Y Manera de manejar O de llevar El comité paritario De higiene Y seguridad Perfecto ¿Qué podemos decir De eso? Bueno El comité paritario Todas las empresas Que superan Los 25 trabajadores Pero No tan solo Esa Esa Normativa O sea Nosotros hemos tenido Que Por ejemplo Como empresa En particular Hemos tenido Que ver Casos En los que Una empresa Constructora Echó a la A la A la persona Que tenía Fuero laboral ¿Me entiendes? O por ejemplo Una empresa Constructora Que yo recuerdo Que Nos decía Oye mira Es que tengo Tengo cinco obras Y tenía cinco Aforados Porque tenía Un aforado Por obra Considerando La normativa Legal Vigente Establece Que El comité Paritario Más antiguo Es el que Tiene que tener El trabajador Aforado Por lo tanto Ahí Hay temas De conocimiento Que influyen En las Decisiones Gerenciales Y que necesariamente Para que el gerente Pueda tomar Decisiones Informados Y que el día Mañana Porque tú Comprenderás Que el tener Cinco aforados En una obra Por ejemplo Si tú tienes Una obra Que va a durar Tres años Y el Y no sé El aforado Se tiene que ir Porque tiene Una No sé Tuvo problemas Con el gerente Etcétera Tiene que pagarle Hasta que termine El fuero Y el fuero Dura dos años Entonces Ahí Y eso Ahí se está Mal asesorando Por su experto En prevención Por eso Es importante También tener Conocimiento Acabado Respecto De estos decretos En particular Sí Y ojo Que también Hay muchas cosas Que no están Dentro del decreto Ya Y que La experiencia Te lo da El O sea El conocimiento Te lo da La experiencia Exacto Exacto Ya Bueno Seguimos con el código Del trabajo Con el código Del trabajo Perfecto Lo estamos tirando Desordenado No seguimos Ni un orden De decreto Leyes Así Así Oye Aquí Yo quiero decir algo Yugi Dice Que es lo más básico Que todo prevencionista Debe conocer Yugi Exactamente De eso estamos hablando Así que Ponga Atención Pero Con Tuti Porque Acerca de eso Estamos hablando Ya Sigamos Y no son pocas cosas Son hartas cositas Son bastantes cosas Saque papel y lápiz Porque tiene que anotar Muchas cositas Exacto Código del trabajo Es importante conocer El tema de la relación Contractual O Los Las responsabilidades Los beneficios Y todo Todo lo que entrega O establece El código del trabajo Exacto Eso es básico También Bueno Importante señalar Que el código del trabajo Tiene que ir inserto En el reglamento interno De orden higiene y seguridad Y que Si bien es cierto No somos abogados Laborales ni nada Pero ahí Yo creo que No tenemos que tener Conocimiento acabado Pero si Tenemos que saber Más o menos De que es lo que habla El código del trabajo Y de los tópicos Que aborda el código del trabajo Que están relacionados Con seguridad Yo creo que ahí Por ejemplo El código del trabajo Habla del reglamento interno Cuando se tiene que tener Cómo se legaliza Etcétera El código del trabajo Habla por ejemplo De las sanciones Que se van a tener Por medidas de seguridad El código del trabajo Habla también Del tema De los comités paritarios De los despidos De los despidos ¿Me entiendes? Entonces Ahí Básicamente También se tiene que Tener cierto conocimiento Respecto de ese Cuerpo legal En particular Oye Un saludo A Seba Ojeda Hola Buenas tardes Para todos Un saludo Seba Exacto ¿Qué más? Ya Tachamos ese Perfecto Seguimos con el Decreto Supremo Número 63 63 Ahí me pillo ¿De qué se trata Ese decreto? Es que Aprueba la reglamentación Para establecer El peso máximo Ah Perfecto Que también va De la mano Con la ley Del saco Ah Perfecto Ya No es muy Extenso Pero es importante Es cortito El que dice Que hasta 25 kilos Claro Mujer embarazada Y niños No pueden levantar peso Bueno y esa ley En particular Da Da también Cabida A uno de los protocolos Minsal Correcto Ya Que está también Dentro No está dentro De los cuerpos legales Que vamos a mencionar Pero está dentro De la habilidad Que debe manejar Pero me gustaría Abordarlo yo Si te parece Por supuesto Si ese Es un tema suyo Disculpe que esté hablando Tanto señor director No está bien Porque ojo Me retaron Porque dicen Que hablo mucho Imposible Ya hable de esto Entonces Del decreto supremo Número 76 Ya Perfecto Bueno Lo digo yo Sí Perfecto El decreto 76 Es el reglamento De aplicación Que es complementario A la ley De subcontratación Este decreto Habla por ejemplo Entre otras cosas Que cuando haya Trabajo bajo Régimen de subcontratación Y se superen Por ejemplo Los 50 trabajadores Con contratistas Propios del giro Se tiene que tener Un sistema de gestión De seguridad Y salud En el trabajo Si se superan Los 25 trabajadores En conjunto Entre principales Empresas Contratistas Y subcontratistas Se tiene que tener Comité peritario Si se superan Los 100 trabajadores Es verdad En conjunto También se tiene Que tener Un departamento De prevención De riesgo Que tiene que estar A cargo De un ingeniero En prevención De riesgo A tiempo completo Ahí ya El decreto 40 La tablita Del decreto 40 Se muere ¿Por qué? Porque si yo tengo Más de 100 En un centro de trabajo Con trabajos Bajo régimen De subcontratación Que son muchos ¿Verdad? Tengo que tener Un experto En prevención A tiempo completo Y si me lo permites Luego me callo A don Juan Veira Acevedo Dice Excelente tema Christopher Rocco Dice Consulten El código Del trabajo ¿Hay algún Ítem Donde hablen De la renovación De elementos De protección Personal Cada cuánto es? ¿Tiene usted La respuesta Señor o no? No Desconozco Si es que En la actualización Del código Del trabajo Se establezca En este tema Yo me voy A tirar A la piscina No dice Nada Capaz Que me esté Mandando Un condoro Pero Condoro Es un error Perdón Pero en definitiva El tema De los elementos De protección Personal Hay una guía Para la selección De elementos De protección Personal Y entiendo Que da Algunas recomendaciones Esa guía Para la selección De elementos De protección Personal Pero entiendo Que eso No está En el código De trabajo Sino que está En la guía Del ISP Del Instituto De Salud Pública Saludos Saludos Desde Copiapó Dice Juan Juan Veira Ricardo Hernández Coleguita Saludos Desde la Sexta Región Saludos Esos Rancagua ¿Verdad? Si Saludos A Loreto Guzmán Que se acaba De conectar Con nosotros Exacto Estamos hablando Sobre Los conocimientos Básicos Que debiese tener Según nuestra mirada Exacto Un prevencionista De riesgo Don Diego Vendaño Nos dice Saludos Colegas El día de mañana Tengo una entrevista De trabajo Bien Toda la suerte Del mundo Coleguita Que le vaya Muy muy bien Y este directo Viene perfecto Para el estudio Gracias por su aporte A todos los colegas Relacionados Con la seguridad Industrial Excelente 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 Que te vaya Muy bien Diego Toda la energía Sigamos Por favor Seguimos Ya Y vamos En el decreto Número 76 De la gestión De seguridad Faena Ese ya Lo dijimos El decreto Número 109 Que habla Sobre la evaluación Y calificación De los accidentes O sea De las enfermedades Profesionales Y los accidentes De trabajo Claro Bueno Ahí Ese decreto Lo que hace Es enlistar Todas las enfermedades Que van a ser consideradas Como enfermedades Profesionales Correcto Yo cada vez que doy charla Los trabajadores Me dicen Oiga jefe Es que Voy a emular un poco Como te lo dicen Los trabajadores Pero dicen Oiga jefe El otro día Fui a Los organismos Administrados No dicen así Pero A la SHAP A la SHAP Y básicamente Ellos dicen No me reconocieron El lumbago La asiática Que yo tenía El lumbago Bueno Lo que pasa Es que Si bien es cierto El lumbago Está dentro De las enfermedades Consideradas Como enfermedades Profesionales Hay que entender Que un médico Tratante Especialista En este decreto En el 109 Te va a atender Y te va a decir Oye esto Si tiene origen Laboral Porque Es una enfermedad Que tiene Verdad Origen Directo Por el trabajo Es decir La misma ley Que ya nombraste La 16.724 Dice que Se va a considerar Como enfermedad A toda enfermedad Que tenga Causa directa Por el ejercicio De la profesión O el trabajo Que realiza una persona Correcto Y a veces Y a veces pasa Que los trabajadores Tienen más De un mecanismo Que les genera La enfermedad Porque son De un grupo Etario Propenso A tener Lumbago Por ejemplo O porque No sé Tienen otro trabajo Donde hacen Mucha fuerza O porque La lesión Tiene una data Mucho mayor A no sé Por 24 horas Que fue el momento En que él Hizo El sobreesfuerzo Etcétera Por lo tanto Ahí hay dos mecanismos Que están generando Una enfermedad Y por lo tanto No les consideran Su accidente Como laboral Por lo tanto Pero el decreto 109 Es para Determinar Cuáles son Enfermedades Laborales Es un poquito largo El decreto Sí Un poquito largo Pero se tiene que considerar Oye A la gente Que se está conectando Muchas gracias Por la conexión Por la sintonía Compartan esta transmisión Estamos hablando Sobre Los Conocimientos técnicos Que debe tener Un prevencionista De riesgo Para poder iniciar En su campo laboral De acuerdo A nuestra apreciación Por supuesto Por favor Mira Quiero leer un comentario Que hace Loreto Guzmán Que está muy interesante Dice Ojalá Un programa De carga de combustible Necesario Para todos los colegas Ya mira Loreto Yo le voy a responder A Loreto Nosotros somos Especialistas en ello Pero vivimos de ello Por lo tanto Claro Vamos a hacer Vamos Podemos Mira Lo que yo me puedo Comprometer Es que hablemos En términos generales Del tema Pero ya más específico Tendría que ser Un curso Por ahí se viene Un proyecto Relacionado con cursos Que vamos a hacer Y ahí obviamente Y obviamente Que tienen que ser Pagados esos cursos Porque ya estamos Hablando de Que vamos Que vamos a invertir Tiempo Para hacer Cursos que sean De calidad Ya Pero nosotros Hoy día Damos El servicio De estudio Carga de combustible Que me parece Así que por aquí está Ahí está Se vienen Harta sorpresita Interesante Pero para nosotros Poder enseñar Algo que nos ha costado Mucho Ahí ya El tema Cambia un poquito Con mucho cariño Loreto Siempre viendo Plata este hombre No pues si Oye La empresa vive De esto también Si se entiende Pasamos al decreto Número 110 Ya Perfecto Que básicamente Determina la escala Para la cotización Adicional diferencial ¿Puedo hablar? ¿Puedo callarnos? Esa es la pregunta Yo creo que por ahí va Si bueno El decreto 110 Es un listado ¿Verdad? Es un listado De Básicamente Cuando una empresa Parte nueva Estas empresas Por ejemplo Si yo hoy día Voy a partir Una fábrica Nueva Yo no sé Qué cotización Adicional diferenciada Tengo que pagar Porque todavía El sistema No sabe cuántos Accidentes yo tengo Recordemos que La cotización Adicional diferenciada Se paga En función De la De la Accidentabilidad Que va teniendo La empresa Así que por lo tanto El fisco Te asigna Lo que se denomina Un riesgo presunto Y ese riesgo presunto Lo fija El decreto 110 Mediante una cotización Adicional En función De el rubro De la empresa Si es una empresa Constructora Una fábrica Te asigna Un 2.55 El sueldo imponible De cada uno De los trabajadores Por lo tanto El decreto 110 Te fija El riesgo presunto Sobre eso Se paga la base Que hoy día Está en el 0.93 ¿Ya? Oye Voy a dar Algunos saluditos Don José José Ignacio Yañez Dice Muy buenos datos Y retroalimentación De tantas áreas Que se desempeñan En nuestra área Saludos colegas Pueden explicar La diferencia Entre DS Y DF Decreto Supremo DF Decreto Con fuerza De ley O sea Con fuerza De ley Ya Eso es Después Edison Marcelo Vergara ¿Cuándo ¿Cuándo van a hacer Un paso a paso De los protocolos Mensal? También vamos a hacer Un cursito Eso Es que tiene que ser Un curso Porque en un programa No podemos hablar No, no Es imposible Pero Pero si lo vamos a hacer Van a ser Cursos súper súper buenos Pero Pero tenemos que Digamos Hacerlo Desde el punto de vista Lo más profesional posible Jonathan Flores Buenas tardes Normativas relacionadas Con Garitas de camiones Y sus señalizaciones Uff Yo creo que ese es un tema Es súper bueno Lo que nos dice Jonathan Flores ¿Por qué? Porque en definitiva Ya es un tema específico Se nos cayó Parece Facebook Ya es un tema específico No es un tema Genérico Así que por lo tanto Yo creo que No está Dentro de lo mínimo Que debería tener Un experto En prevención de riesgo ¿Ya? Después Stephanie Espinosa Dice ¿Cuáles son Las nuevas actualizaciones Del reglamento Interno 2019 Saludos Desde La Serena ¿Dónde estuvimos Este fin de semana En La Serena? En Coquimbo y La Serena En Coquimbo y La Serena Fue muy bonito Ahí vamos a subir Unos Unos videitos Relacionados con eso A ver Stephanie Yo creo que Eso No es para este Pero hay muchas Actualizaciones Que ha tenido En el año 2019 El reglamento interno ¿Se sabe Alguna o no señor? ¿El reglamento interno? Si Bueno Hay empresas Que por ejemplo Tienen que tener Desfibriladores Externo automático Los DEA Y el desfibrilador Externo automático Obviamente Que Para alguna ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe este caballero? El desfibrilador Externo automático Los DEA Ahí usted tiene También este año Empezó a regir La ley Para los consultores externos No sé Si la empresa Tiene un abogado Una contadora Algunos expertos En prevención de riesgos Dan boleta honorario ¿No? Se las tiene que Exigir ¿Verdad? El pago De Las leyes sociales Por intermedio De las boletas De honorario Y Hay una serie De cuerpos legales Que se adicionaron Este año 2019 Pero no son Insisto Materia De lo que estamos viendo Ahora Porque Ahora estamos viviendo Lo mínimo Nada muy avanzado Antes que siga Yo quiero mandar Saludos a Danesa Acuña Dice que siempre nos sigue Y no se pierde En uno de nuestros programas Perfecto Don Don Migue Altamirano Hablen sobre inspecciones El tipo normativa Y Del tipo normativa Y específicas Porfa Ya Bueno Ahí Sobre inspecciones Observaciones Etcétera El único cuerpo legal Que habla de eso Y que ya lo vimos Es el Decreto 76 Me refiero De manera taxativa Es decir El decreto 76 Dice que se tiene que tener Un sistema de gestión De seguridad Y salud En el trabajo Cuando se superan Las 50 personas ¿Verdad? Y ahí En el sistema de gestión Dice taxativamente Que se tienen que hacer Inspecciones Que se tienen que hacer Las matrices De identificación De peligro Y evaluación de riesgo Recordemos que Las inspecciones Son parte De la hiper Oye ¿Y sabés dónde más Se tienen que hacer inspecciones? ¿Dónde se establecen? ¿Dónde? En el decreto 43 Excelente Ah Sí Por el reglamento De almacenamiento De sustancias peligrosas Que también Es una de las normativas Que debe conocer Un prevencionista Porque en qué empresa No hay productos O sea Sustancias peligrosas En casi todas En casi todas Bueno También el decreto Supremo Número 160 Que habla De instalaciones De combustibles líquidos Sin ir más lejos Ese decreto En particular Establece Cada cuánto Tiene que ir Un experto En prevención En una instalación De combustibles líquidos Hacer una inspección Y lo dice Clarito Hay un prevencionista Tiene que ir X cantidad De veces Y al mes Hacer una inspección De seguridad Tiene que tener Un manual Tiene que tener Un sistema de gestión Relacionado Con la instalación De combustibles líquidos Cuando hablamos De combustibles líquidos Estamos hablando De tanques De combustibles De querosén Petróleo Benzina Etcétera Disculpe Está bien Entonces dijimos El decreto número 43 Y el decreto número 160 Para que la gente Lo pueda notar Vamos a marcar Este Que era el decreto Número 148 De residuos Y el número 43 No, dijo el 43 Y el 160 Y no dijimos El de residuos Ya, el de residuos El 148 Que me mareo Perdón Es que hablo mucho Leónel Sánchez Dice Saludos colegas Siempre es bueno Escucharlos Saludos desde Linares Excelente Joana Brizuela Dice Excelente los temas Saludos desde Antofa Uy, nos vende Todo Chile Qué bonito José Ignacio Dice Hola, saludos Podrían Ahondar Más Algún día Sobre el manejo De plaguicidas De uso urbano Bueno, ahí hay otro tema Pero que es más específico Que me parece Que es el decreto 157 Que es para Empresas aplicadoras De plaguicidas Y pesticidas Ya, pero es un tema Ya más específico No está dentro del listado De lo básico Que tiene que saber Un prevencionista Es como por ejemplo El decreto supremo 132 Que igual es específico Que habla Salud realmente Minero Exacto Pero ese ya más específico O sea, ahí es el Si usted va a acreditarse por ser Najio Min Ahí te lo piden Digamos Claro, por eso digo Son específicos Exacto Bueno, estábamos hablando Del 148 El 148 Es el decreto Que reglamenta El almacenamiento De No Sí, residuos peligrosos Ah, ya pensé De residuos peligrosos O que son distintos El 43 Habla sobre la sustancia Y el 148 Habla sobre los residuos Que suelen confundirse El 78 Ya no corre Exacto El decreto 78 Sí, ya está derogado Murió Exacto Justamente Ya, a ver Hablemos sobre ¿Qué podemos decir? Bueno, quería yo decir Del 148 Que el 148 Define El nivel de agudeza Que tienen que tener Los residuos Define la obligatoriedad Por ejemplo De tener un plan De manejo De residuos peligrosos Toda vez que usted tenga Residuos que sean De categoría aguda De 12 kilos En adelante Y no agudo De 12 toneladas En adelante Ya, también establece Entre otras cosas Que cada vez Que usted tenga Un lugar de almacenamiento De residuos peligrosos Tiene que tener Una resolución sanitaria Nosotros trabajamos En resolución sanitaria Y hacemos eso Y esa resolución sanitaria Tiene que cumplir Con una serie De características técnicas Que define El mismo decreto Entre eso Estudia carga de combustible Que Oh También lo hacemos También lo hacemos Por favor Quiero hablar Quiero hablar sobre Irme un poco De los decretos Y hablar sobre Una guía técnica Que tiene el IDSP Que es muy buena Que yo creo Que es importante Que todos los Provencientes La conozcan Que habla sobre Básicamente De trabajo en altura Perfecto Perfecto Está muy completa Es muy buena Está gratuita En la página del IDSP La buscaría Pero estamos sin internet No, no importa Me encantaría buscarla Pero deben conocerla Es importante que la conozcan Sobre todo Los trabajos que son De construcción Ya Trabajo Por ejemplo De construcción Y los trabajos De construcción Ya No, en muchas empresas Se trabaja en altura No solamente en construcción Exacto Exacto Yo por ejemplo Atendemos nosotros Un laboratorio Pero el laboratorio Tiene equipos de climatización Y Y los equipos De climatización Tienen que ser mantenidos Y conforme Conforme va pasando El tiempo Una vez a la semana Viene un técnico Se sube al techo Y tiene que pasar Por una escalera vertical Con línea de vida vertical Después con línea de vida horizontal Acceder hasta los equipos Etcétera Y tiene que usar Elementos de protección personal Y elementos de protección colectiva Líneas de vida Deslizantes con sistema de bloqueo Todo eso establece La guía número 3 del IDSP Exacto Y eso es súper importante Que los expertos en prevención Lo conozcan Por ejemplo Yo también trabajaba En una empresa Donde almacenaban en un silo Ya La materia prima Ya Igual tenían que constantemente Ir a chequear Que el silo fallaba Y también Dato muy importante Que se viene ahora Septiembre ¿A quién creen Que suben a poner La bandera En la empresa? A cualquier Trabajador Sin arnés De seguridad Y eso Bueno Ahí hay mucho Hay una línea Delgada Podríamos preguntarle A los amigos De CRO Que entiendo Que son especialistas ¿No señor director? Especialistas Especialistas En seguridad En altura Yo a mí me gustaría Hacerle algunas preguntas Por ejemplo Mira Hay una pregunta Que yo siempre he tenido La duda Estas típicas carpas Que se arman En septiembre Ya Oye Que se suben Con unos No sé Si ustedes han visto Como se arman Esas cuestiones No Parecían Que son de lona Que son de lona Las típicas Fondas Que vienen Con unos mástiles Y unos fierritos Y el viejito Se sube En unos fierros Pero que es una cuestión Así No más grande Que eso A alturas De 7 8 metros 8 metros Y se sube Sin ninguna cosa O sea Y no hay como Amarrarse tampoco Entonces Sería bueno Ahí Hay un punto Que tienen que tener En consideración Los prevencionistas Porque En su empresa Lo más probable Es que instale La bandera Es que pongan Una carpa Para que los trabajadores Puedan disfrutar De un 18 Tranquilo Pero La idea no es que Ese accidente Uno de los trabajadores Que fue Armar eso O apoyar eso Por supuesto que no Por supuesto que no Como dice Una persona por ahí Ojo ahí Ojo ahí ¿Quién sería? ¿Quién sería? No lo podemos decir Nos regamos demanda O un mahuachi O un mahuachi Descendente Ya Y día número 3 También Esto es súper específico Igual La norma chilena 349 Que habla sobre Sobre excavaciones Ya Pero ahí Yo estoy un poquito Un desacuerdo Con usted señor Es importante Para la gente De construcción Por eso dije Señor director ¿Podemos discrepar? Sí Claro que sí ¿En vivo? Sí 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 porque yo creo Que por ejemplo La 349 Es de excavaciones Pero qué pasa Porque hay una cantidad De normas ¿Pero hay una cantidad De construcciones En Santiago? No por eso Pero me parece ¿Cuántos molos aquí en Santiago Se van a hacer en el año 2020? Ya pero es que A ese respecto ¿Cuántas edificaciones Se están haciendo ahora? Por eso Pero no considero Que sea de la base ¿Ya? Me parece que es más específica Por ejemplo Por eso dije Que era específica Norma chilena 350 Norma chilena Que la 350 No me acuerdo Si era de electricidad O de Escalera La 998 Hay una de andamios Modulares prefabricados Que es la Uy Pero hay una cantidad Pero para no enredarse Con el tema De la normativa La norma chilena Que es importante Y por qué Hay que conocer las normas Porque si yo voy a trabajar En un rubro específico Debo por lo menos Manejar la norma Que rige el rubro Donde yo estoy trabajando Perfecto Básicamente es eso No es que yo tengo Que conocer todas las normas Porque no podemos Tener conocimiento De todas las normas Que existen De las normas chilenas Porque son muchas Perfecto Pero si yo voy a trabajar Por ejemplo En excavaciones O en construcción Debo manejar Básicamente La 349 La regla número 3 Si yo voy a trabajar En alta tensión Tengo que conocer La normativa Que rige esa actividad En particular Por supuesto Lo básico Eso es Ahora ¿Qué norma Debo conocer Que tiene relación Directa con prevención De riesgo? Aquí me detengo un poco Y la voy a subrayar Al estilo Antes que se me pase Uy se me pasó Que feo Que feo Bueno yo por mientras Esta La norma chilena 346 346 Perfecto Que habla Básicamente sobre Los controles Que yo tengo que tener Para evitar Accidentes laborales Perfecto Y está súper buena Muy buenísima Ya Perfecto Si es que no la conocían Nosotros la vamos a compartir El día de Se puede compartir Material En PDF Solamente en la página Está en la página Está en la página Está en la página Exacto Bueno Yugi nos dice Donde me podría contactar Personalmente Con ustedes Bueno Si es del De Si bueno Yugi El correo Ahí usted lo tiene Bueno Cotizaciones Para cotizar Si usted se quiere contactar Contacto Arroba S y ese movimiento Punto cl Ya Ese es nuestro contacto Arroba S y ese movimiento Punto cl Exacto Perfecto Claudio Ignacio Dice Hola colega Cada cuánto tiempo Hacen esta actividad En vivo Para estar atento Gracias Todos los lunes A las 7.30 de la tarde Hora chilena Exacto Lo que pasa es que Acusome Hemos Algunas semanas No salido por YouTube Por problemas técnicos Pero vamos a intentar Salir siempre por YouTube Para no Para no dejar Digamos De lado Nuestros amigos De YouTube Que para nosotros Son muy importantes Extremadamente importantes Felicitaciones amigos Saludos desde Arica Dice Eduardo Garrido Saludos Eduardo Oye A todo esto Bueno paréntesis No tiene nada que ver Con prevención Ya Pero ahora que dicen Saludos Arica Estuve cotizando pasaje En avión Arica Y creo que hay una oferta Ahora de la TAM Que no nos pagan Pero nos van a pagar Si es que ven este Anuncio Que estaban tirando Pasaje en avión A costos de 800 pesos Fabuloso Ciudad específica Ciudad específica Ciudad específica Pero Ya pero sigamos No sé Por favor señor La TAM La TAM Ponte la mano en el corazón Por favor Ya Que quiero viajar Podríamos hacer un convenio Viajar por todo el mundo Pero oye Si la TAM se pone Hacemos seminario Ah Anda que En todo Chile Si o no Por supuesto Ya Perfecto El compendio Oye pero no Los sábados Si Que demolido Ya El compendio El compendio El compendio que tiene la suceso Que nace de la resolución De la resolución exenta 156 Exacto De 2018 Igual es importante que la gente lo conozca Bueno el compendio tiene nueve libros Nueve libros Nueve libros Que hablan No sé Voy a hablar de algunos nada más Pero A ver De cómo se van a calificar las enfermedades profesionales De cuándo se tiene que paralizar faena La circular 2345 que había en antaño Y ahora está dentro del compendio Es decir Cómo Cómo va a funcionar Toda la normativa y la institucionalidad Relacionada con los accidentes del tránsito Trabajo y las enfermedades profesionales Ya Eso en definitiva Es el compendio Que es como Como lo dice su nombre Un compendio general Del funcionamiento De la institucionalidad Del trabajo propiamente tal Relacionado con seguridad Por lo tanto eso Lo tenemos que manejar nosotros Por supuesto Siempre Siempre Esto es complementario Nosotros Bueno la normativa que voy a mencionar a continuación Es complementaria Nosotros La comentamos En uno de los programas No tiene relación directa Con prevención de riesgo Pero si es muy importante Que la gente la conozca Exacto Que es la guía Número 142 Exacto Que habla sobre Cómo Tienen que declarar Los médicos Los accidentes Laborales Bueno eso también está inserto Dentro del mismo Compendio Del convento Del compendio Pero básicamente Es la que dice Que cuáles van a ser Accidentes tipo Minsal Y que las notificaciones De accidentes Grado fatal Que uno tenía que hacer Que las empresas Tienen que hacer Por el La parte Por el libro Me parece Que es el libro 3 Del compendio En donde dice Que si yo tengo Accidente grado fatal Tengo que Notificar También hay otro tipo De accidente Que es el accidente Tipo Minsal En donde el médico Tratante Tiene que notificar Ya y por lo tanto La nota técnico Preventiva 142 Es la que define Cuál es el criterio Que tiene que utilizar El médico tratante Para saber Si es que tiene O no Que notificar Como accidente Grado fatal ¿Vale? Básicamente Si yo considero Un accidente Que dentro del compendio No está clasificado Como accidente Grado fatal Y no lo declaro Esta guía Le dice al médico Que según Ciertos parámetros Que no establece La sucesa O sea El compendio El médico Puede declararlo Como accidente grave Fatal O sea Como accidente grave Exacto O fatal igual O fatal también Si también Pero obviamente Echenle una vez Fatal cuando Falleció Ya Don Camilo Klein Dice Hola amigos Gracias por toda La información Que siempre Proporcionan Consulta Que saben De prevención En buceo Saludos No sé Absolutamente Nada De prevención En buceo Mira Hace poquito Estuvimos hablando Con uno de nuestros Conductores Estrella De uno de los De los programas Que salen a través De CG Canal Prevención A esta cámara Y tenemos Un profesional Que conoce mucho De buceo Que es buceo Profesional Y podemos tocar Este tema Un poquito Si es que El conductor Lo permite El día Viernes El día Viernes En pasajes De prevención Global Puede hablar Un poquito Sobre técnicas De buceo Así que Si te parece Conéctate El día Viernes Con nosotros A las 7.30 Y podemos Hablar un poquito De este tema Ya pero Ojo Que él Está conectándose Por YouTube Por lo tanto Conectese a través De la plataforma De CG Canal Prevención En Facebook Tienes que buscar En Facebook CG Canal Prevención La sigla CG Canal Prevención Y ahí va A apretar El botoncito De seguir Y te van a llegar Las notificaciones De las emisiones Que nosotros Y para los amigos De CG Canal Prevención Que están en Facebook También Miren El canal De YouTube Que nosotros Tenemos Ese y ese Movimiento Usted pone Le da Al buscador De YouTube Ese y ese Movimiento Y ahí van a aparecer Nuestros videos Tutoriales Todas las cosas Que estamos haciendo Subimos mucho Contenido de valor Para nuestros Suscriptores Así que Una cordial Invitación Para que También Nos sintonicen Por nuestro canal De YouTube Perfecto Oye Avancemos más rápido Porque tengo muchas cosas Que decir Vamos a nombrar Estas dos normas O leyes O decretos Perfecto Y nos vamos a mandar En tanto neve Si Que es complementario A la ley 16.744 El decreto Número 101 Perfecto Debemos tener Conocimiento De él Y también 18.920 Perfecto Que no muchos La conocen Pero ¿Y cuál sería la ley Señor? La ley de tránsito Exacto Cuántas personas No se transportan En su vehículo Personal O particular O de la empresa Todos los días Así que igual Debe tener conocimiento Un prevencionista De la ley De tránsito Exacto Ahora hablemos de Ya nos vamos Entonces De la normativa Legal vigente Y pasamos A las habilidades Conocimientos técnicos Conocimientos Informate Y ahora me están Dando 10 minutos No Estamos mal así Ya Señores Primero que todo Les pido A la gente Internacional De todos los países De habla hispana Que también Se conecten Con nosotros Porque Esto también Yo diría Que es transversal O sea Un prevencionista Que esté en España También le sirve Esta información ¿O no? Por supuesto ¿Sí? ¿Qué dice la voz en off? Exactamente Estamos mal Con la voz en off No importa Lo que había Bueno Disculpe Creo que se congeló La imagen Maldición Perdimos la imagen Señor Señor Director ¿Se congeló la imagen? Maldición Se congeló la imagen ¿Se puede volver a transmitir? Por favor Retras Ah Pero Ya Vamos a correr Pero dale a cerrar Ya no importa Vamos Seguimos por Círculo de prevención Ya YouTube siempre nos traiciona Siempre Siempre nos desplauda Pero ahí está Ya Bueno A ver Dentro de las De las Actividades Ahí volvimos ¿O no? Chicos Si nos pueden Dar retroalimentación Respecto de si volvimos ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya Bueno Ahora sí Gracias Seba Ojeda Nos dice Ahora sí Bueno Desde Desde mi Perspectiva Humilde Perspectiva Oye Espera 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 Yo no dije ¿Me quedan 10 minutos? Ah sí Claro Le dije al revés Ley 18.290 Dije 9.290 Ya Todas las razones Qué feo Qué feo Bueno Última vez Ya Lo primero que yo creo Que tiene que tener Un experto en prevención Como primera cosa Son habilidades blandas ¿Sabe usted lo que son Las habilidades blandas? Las que no son duras Exacto Empatía Además de conocimiento Que es súper importante Mucha empatía Ya O sea A nadie le gusta Trabajar con un plomo Uno de los principales Problemas Que nosotros tenemos En ese y ese movimiento Son dos Uno Los reclamos De algunos clientes Nuestros Por faltas De habilidades blandas Pero el principal Principal Problema Que tenemos Es que se nos van Los prevencionistas Porque los contratan Otras empresas Clientes nuestras Y se van Porque Llegaron a un nivel De De Excelencia En la atención Al cliente Y los contratan Oye Incluso a veces Nos ha tocado Que los contratan Hasta por el doble Del sueldo Que nosotros Estamos pagando Y ahí no hay Cómo Puedes retener La fuga De talento Que nosotros Tenemos Porque obviamente Que empresas Que son muy muy Grandes Mucho más Grandes Que nosotros Págenle más Sí Se van Se van A mejores Empresas Precisamente Yo diría Por los conocimientos Técnicos Por supuesto Que sí Pero también Por el tema De las habilidades blandas Que es una cuestión Muy muy importante Y habilidades blandas No se trata Solamente De ser buena onda No O sea Cuando tú hablas De habilidades blandas Que oye Tú te comprometiste A tenerlo el sábado Y el sábado Tienes que tener El informe Te está hablando Un gerente Y no puede estar Chateando Mientras te habla El gerente O si estás Con el celular En la mano Le dice al gerente Oye mire Estoy tomando Notas de todo Para que después No se me vaya a olvidar Es decir Ponerse En el En el Pellejo De la otra persona Y tomar en consideración Oye A mí Me sentiría Violentado Con lo que está Haciendo esta persona Me sentiría Agradado Con lo que está Haciendo Ponerse En el lugar Del otro Eso es súper Importante Como experto En prevención De riesgo Y eso sí Que realmente No lo No lo consideran Muchos Colegas Que sin ir más lejos Yo siento que Nos falta Mucha habilidad Blanda Por ejemplo Cuando tú haces En los grupos De prevención Una pregunta ¿Por qué la pregunta? Porque no la sabes Oye Y nadie te da La respuesta Todos te dan Unas respuestas Que realmente Son súper Molestas O sea Falta habilidad Blanda Falta empatía Falta cordialidad Falta mucho Compañerismo Bueno Todo eso Son para mí Habilidades blandas ¿Ya? Manejo software Para mí Los manejos de software Son súper importantes Para mí Un experto en prevención Necesariamente Debería saber Manejar Word Manejar Excel Manejar PowerPoint Manejar Outlook Microsoft Outlook O su equivalente Digamos Manejar Aquí me van a matar Algunos Pero para mí Debería manejar AutoCAD Lo digo yo Entonces AutoCAD Dígalo usted AutoCAD AutoCAD Y Fotolog Exacto Fotolog No Miren Si le cayó el carnet Ya AutoCAD Póngase AutoCAD ¿Cuál? Y alguna Y alguna Herramienta Que nos permita Hacer Que nos permita Hacer cosas gráficas Puede ser Illustrator Photoshop Puede ser No No Pero es que eso Ya es de video Ahí ya Excedemos Canvas Ya pero No sé qué Canvas Sí Me mandó ahí Muy bien Ya o sea Por ejemplo Esto es bonito Nosotros lo hacemos Que queda muy bonito Lo hacemos En Illustrator Pero por ejemplo No sé Yo veo de repente Señaléticas pegadas En la empresa O que viene un prevencionista A una comunidad Y le hace un plano De evacuación Oye Y Se nota que está hecho Un paint No O sea Vamos hacia arriba Así Oye Aprender Esto Esto se hizo Para aprender ¿No? Y Y Ojo Que cuando Es raro El cerebro humano Pero conforme Uno le va metiendo Más conocimiento Como que El cerebro humano Se pone más Rápido No sé Claro Y Cuando tú Cuando tú tienes Ese hábito De aprender Es súper rico Llega a gozar Aprendiendo Es decir Y en ese sentido Yo siento que Muchas veces pasa Que los colegas Oye no Esto hagámoslo A la rapidín Y no más Y van generando A veces No digo Yo conozco colegas Que son súper profesionales Que hacen diseños Oye Son Cien mil veces Mejores que esto Pero porque tienen Conocimiento De diseñador gráfico No No Pero no todo O sea A lo que voy yo Es que no digo Que el pensionista Tenga que ser Pero Pero tratar de sacar Siempre lo mejor De sí ¿Ya? Tratar de hacerlo Siempre mejor Exacto O sea Yo a mí Por ejemplo Siento que de repente Veo Colegas Tienen un PS Un procedimiento Sobre un trabajo De tal cosa No puedes No puedes pedir Un procedimiento Tienes que hacerlo tú En base A las características Que tiene Tu empresa Las variables Que tiene tu empresa Porque si no Ese procedimiento Va a quedar malo Así de sencillo Y no va a servir Y va a ser poco Fictivo ¿Puedes copiar esquemas? Sí Por supuesto Pero La cantidad de copy paste Que existen En prevención de riesgo Es demasiado alta ¿Ya? Así que por lo tanto A mí me parece Que el manejo De software Es muy Muy importante ¿Ya? Después dice FaceGarden Yo iría a trabajar Por el mínimo Solo para aprender Más con ustedes Chuta Bueno Aire Nosotros tomamos A prevencionistas ¿Cómo es que se llama? Hacemos formación De prevencionistas No Es que no Hacemos formación Pero vamos a hacer formación Pero ojo Ojo No vamos a hacer eso Bajo ningún punto de vista Ojo ahí Pero sí Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Cursos Para personas Que están iniciando En prevención de riesgo ¿Sí o no señor director? Así es Cursos online Y también Tenemos cursos prácticos Con CRO Con la empresa CRO Exacto Y que también Podríamos Meterlo ahí A los caballos En alturas En excavaciones En espacios confinados Así que FaceGarden Tranquilo Tranquilo O tranquila No sé FaceGarden Bueno Bueno pero Tranquilo Tranquila Vamos Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Exacto Después José Pérez Martínez Yo creo Importante conocer Lo básico Pero también conocer Algunos reglamentos Específicos Como minería Construcción Construcción Energía Te genera una base Una mente Más abierta A los controles Por supuesto Totalmente de acuerdo Lo mencionamos Pero siempre Tratar de irte Por la línea En la que tú estás Si eres de construcción Meterse a fondo Con las normas chilenas Relacionadas con la construcción Si eres minería Lo mismo Pero ahí Está un poco Concatenado Con lo que yo estoy diciendo Es decir Tiene que ver Con las habilidades blandas Tiene que ver Con las habilidades De tener Esa gana De ser El eterno novato El eterno novato Básicamente Es aquel Que siempre Está tratando De aprender Siempre Oye La curiosidad Que Yo siempre digo Que la educación chilena No extirparon El sentido De la curiosidad Después Mucha gente A mí me pregunta Oye ¿Por qué tú sabes tanto? Porque soy curioso Siempre quiero saber Lo que no sé Oye No sé un término en inglés Lo trato de buscar Oye Me llegó una información nueva Que no conozco Me meto Me meto La busco Y hasta que la entiendo Eso es verdad Exacto En el viaje que hicimos Hacia la Serena Hace poquito Le decíamos Oye Esto Es a buscar Hasta palabras Que de repente No entendía Como por ejemplo Upi Upi Y no entendía Ya pero Pero el sentido De la curiosidad De ser como El eterno novato Porque pasa que la gente Cuando dice No si eso ya lo sé Te cierras A nuevos conocimientos Yo siempre cuando no sé Oh no sabía eso ¿De qué se trata? Es totalmente distinto De hecho Con usted ha aprendido mucho Exacto Con usted ha aprendido mucho Y es verdad Con Rodrigo Godoy igual Pero oye Aprendí muchas siglas Un saludo Ahí para Rodrigo Godoy Un coleguita Un gran colega Muy profesional Y aprendimos Muchos temas Relacionados con el diseño Del sistema de gestión Que yo de verdad No lo sabía Diseño del sistema de gestión Que no tiene nada que ver Con cumplir La lista de chequeo De la normativa Sino que ya Como diseñas Es un tema aparte Ya bueno Hablamos de El tema de los software El tema de las habilidades blandas Pero algo que es principal El manejo De herramientas preventivas Eso es básico Y fundamental Y todos los expertos Deberíamos estar alineados En lo básico Que es una MIPER Matriz de Identificación De Peligro De Evaluación De Riesgo Que es un procedimiento Seguro de Trabajo Que es una ST Que es un programa Personalizado Todo ese tipo De herramientas preventivas Como se hace Una investigación De accidentes Las herramientas preventivas La organización De la prevención Es extremadamente Necesario Conocerla Y conocerla Y explicada Por alguien Que conozca el tema Que lo haya aplicado Que no sea tan teórico Sino que tratar De que sea Lo más práctico posible Nosotros vamos a crear Cursos Que vamos a tratar De darle Un enfoque Lo más práctico posible Precisamente Para que Dejemos un poco El tema del pizarrón Y la teoría Y nos metamos Más a la práctica Porque por ejemplo El tema de definir Cuáles son Las causas básicas Las inmediatas De un accidente Bueno Vamos a tratar De poner ahí Ejemplos tangibles Con imágenes De apoyo Etcétera Para que sea Un curso Pero Súper Súper bueno Y casos reales Donde haya ocurrido Y se haya determinado Por ejemplo La cual fue la causa raíz Y que la gente Con las herramientas técnicas Que se le entrega Pueda llegar A la misma causa raíz Que se dio En el curso Exacto Bueno Esa es la idea Chicos Vamos a empezar A sacar Curso online Con una plataforma Que va a ser Muy Vamos a tratar De que sea Lo más profesional Posible Precisamente Para que Para poder ser Un apoyo ¿Verdad? A un precio razonable Un apoyo A todos los colegas No tan solo en Chile Sino que A nivel latinoamericano Oye Quiero leer un comentario Que dice Nuestro amigo Víctor Manuel Dice Su programa Está siendo retransmitido En la página De Facebook De Amigos De la Seguridad CGSST Fabuloso Fabuloso O sea Si nos pueden retransmitir En todos los lugares Del mundo Sería ideal Así que Lo bueno Que la prevención De riesgo O lo que transmitimos Acá Es transversal Exacto Entonces Cae muy bien En Colombia Uruguay Paraguay Argentina Venezuela Perú Brasil Bueno Mira Y voy a leer Yugi Maestro Primer en vivo Que los veo Los felicito Información muy útil Y muy entretenido Perfecto Yugi Excelente Muchas gracias Por sintonizarnos Ya Yo quiero terminar Porque esto Podemos estar Toda la noche Hablando de esto Pero Yo quiero terminar Con Un tema Que es súper importante Y que es lo que Tienen que Los colegas Entender muy bien Para mí Hay un nuevo Poder económico Que es el poder De la colaboratividad Si tú te fijas Todos los nuevos Grandes magnates Del mundo Como Mark Zuckerberg Boris Soto Boris Soto No sé Antonio Montalvo No Dave Bezos El dueño de No Así se llama Bezos No sé cómo se pronuncia En realidad Me van a disculpar Elon Musk Oye Todo lo rige Una sola línea Y qué tiene que ver Con la colaboratividad Si tú te fijas Facebook Es pura colaboratividad Hay Qué sé yo Todos los Todos los Grandes grupos Económicos Que hay hoy día No sé Por esta misma Cuestión De Amazon Todo se basa En la colaboratividad Si tú te fijas Amazon Vende productos De empresas Que ellos Ni siquiera conocen Pero que ellos Pueden utilizar Su plataforma Para comercializar Sus productos Y así Una serie de cosas Por lo tanto Los prevencionistas Tenemos que estar Dentro De ese Nuevo Poder económico ¿Ya? Y que tiene que ver Con la colaboratividad Es decir Oye Los conocimientos Hay que compartirlos No te los puedes quedar Porque después de la tumba Ahí se van a quedar ¿No? Conocimiento No compartido Exacto No vale de nada No vale de nada Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer siempre Es tratar de Compartir los conocimientos De compartir los conocimientos Cerrar Y tratar de ser siempre Colaborativos Para que Para que seamos Parte también De lo que hoy día Se estila Hoy día lo que se estila No es La competencia De hecho No sé Nosotros con Seguro y Prever Somos competencia En cierta forma Sí y en cierta forma No Pero estamos haciendo Alianzas estratégicas Junto Con ustedes Chiquillos También lo mismo Estamos haciendo Alianzas Porque esa es la nueva Forma En cómo se tienen Que hacer las cosas Ya no podemos Ya no podemos estar Todos en una isla ¿Verdad? Porque al final del día Eso te va Dejando solo ¿Verdad? Y hay que entender Que por ejemplo En una empresa De 100 trabajadores Hay un solo Prevencionista Y no tiene Y no tiene más Feedback En toda la empresa Que con sus Colegas Sus pares Que hablar De prevención Porque usted No va a hablar Con el gerente De producción De prevención No Ellos van Y para que evitemos El síndrome De la isla Que le pasa Mucho al prevencionista Ya el prevencionista Tiene que ser Colaborativo Colaborativo Con su empresa Y colaborativo Con sus pares Que son Otros colegas De prevención De riesgo Que están Por ejemplo En redes sociales Etcétera Tirar flor Y no tirar garrote En redes sociales Salud a Nicaragua Desde Nicaragua Nos están viendo Salud a Nicaragua Colombia Excelente Don Víctor Manuel Víctor Manuel López Hurtado Perfecto Nos compartió la transmisión Mira, quiero que leas eso Ya, por favor La última Por favor Que creo que es importante Misael Pinot Hola ¿Cómo puedo conseguir La señal ética De la seguridad Estandarizada Según la norma chilena 21-11 Bueno La 21-11 Es Una Norma Que habla Acerca De los sistemas Contra incendios Es decir Donde va el extintor La red humedad La red seca Todo eso De eso habla La norma chilena 21-11 La 21-38 Lardas Que son tantas normas Que conozco Que ya no me acuerdo Ahí sí nos puede ayudar Pero dice La necesito En formato digital Para trabajarla En AutoCAD Le agradecería El dato Coleguita Yo te sugeriría Que no las trabajes En AutoCAD Trabájalo En un En un software gráfico Como Illustrator Como Photoshop Porque AutoCAD Es más que nada Para hacer planos Para hacer Digamos Para poder tener Medidas escalables De una planimetría Pues si tú trabajas La señalética En AutoCAD Vas a tener problemas Que al momento De mandarla A una gráfica Para la impresión Vas a tener Miles de problemas Porque Te lo dice alguien Que ya Se mandó ese condoro Por lo tanto Mi sugerencia Es que la señalética La hagas en Illustrator En Photoshop Es ese tipo De software Software gráfico Esa es mi sugerencia Para el colega Yo quiero comentar Algo a toda la gente Si usted quiere conocer A este gran personaje Que es Jonathan Silva De la empresa S&S Movimiento El día 7 de septiembre Vamos a tener Una charla técnica Que vamos a hablar Sobre resoluciones sanitarias Y acreditaciones sanitarias También Aquí en Santiago Así que si usted Se quiere inscribir A esta charla Puede hacerlo A través del correo Info Arroba CG Canal Prevención Punto com Y Reservar este cupo Ya en la segunda charla técnica Que hacemos Con respecto al mismo tema Fue un éxito la primera Así que De hecho Por el mismo éxito Que tuvimos Decidimos hacerla de nuevo Así que no se la pueden perder El valor es de 15 mil pesos Muy 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 Accesible El valor Low cost Como nosotros lo mencionamos Así que Las inscripciones Están abiertas Si es que quiere Dejarme un mensaje Por interno También lo puede hacer Así que Invitados todos Bueno En esa charla técnica Nos vamos a dar una vuelta Por todas las resoluciones sanitarias Que tiene que tener Un proceso De fabricación De cualquier producto Ya Es decir Desde que llegan Las cargas Por ejemplo En el barco Se trasladan Hacia la fábrica Hacia la fábrica En la misma fábrica Se tienen que tener Ciertas acreditaciones Cuando se bodegan Se trasladan En grúas Horquillas Se tienen calderas Se tienen estanques De combustibles Se tienen grupos Electrógenos Se tienen bombas Presurizadoras De agua Todas las complejidades Que pueda tener Una fábrica Un proceso De construcción Todas las resoluciones Sanitarias Todas las acreditaciones Son las que vamos a tratar En esa En esa charla técnica En particular Y ojo Que esa charla No se da En ninguna Otra parte De Chile Exacto Específica Y propia De ese y ese movimiento Así que no se la pueden perder Exacto Bueno y el 26 de octubre Vamos a tener El seminario El tercer seminario De Club Experto Club Experto Es una asociación De los emprendedores En este caso En materia de seguridad Y salud ocupacional En Chile Que nos vamos a reunir Todos verdad Y vamos a dar Nuestras experiencias De cómo se emprende En Chile De cómo De cómo Más que nada Nidos de mercado Nichos de mercado Cómo se buscan Los nichos de mercado Nichos Cuánto cobrar Qué se yo Cómo se puede hacer Un autoempleo Cómo te puedes vender Como prevencionista Cómo te puedes vender Como prevencionista Los mismos testimonios De los colegas Que ya lograron Lo que muchos quieren lograr Digamos También se van a dar Los testimonios Por ejemplo Rodrigo Godoy Conseguro y Prever Cómo partió Su empresa Cuáles fueron Sus fracasos Qué se yo Johanna Faúndez También De Navuel Buta Sí De Navuel Buta Ella también Ella entiendo Que tiene uno tech Verdad Y por lo tanto Ahí van a dar Todos sus testimonios De cuál es Su emprendimiento Y cómo lo han ido logrando A lo largo del tiempo Así que Completamente Recomendado Para el día 26 de octubre ¿Verdad? Club Experto En pleno centro de Santiago Ahí vamos a estar dando Toda la información 26 de octubre Y la inscripción Al correo Al correo Contacto Contacto Arroba Club Experto Punto CL Ahí pueden pedir Toda la información Relacionada con El seminario ¿Verdad? Para que puedan Incribirse Lo antes posible Porque La vez pasada Nos sucedió Que Nos empezaban A enviar Correos 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 Y ya se habían Agotado Todas las Las inscripciones Así que Por favor chicos Traten de Comprar En la preventa Para que después Vayan quedando Ocupos Porque después De ahí Nos vamos Ya no se hace Más Y vamos a irnos A otras regiones Del país Lo más probable Es que sea Viña del Mar Es muy probable Pero eso No lo sabemos Todavía No me pierdo Esto Saludo a Cintia Luján Que nos está Viendo desde Argentina Siempre la saludo Siempre se conecta Muy bien Así que Muchas gracias Muchas gracias Cintia Bien chicos Yo creo que Con toda esa Información Que es Insisto Solamente El barniz Lo mínimo Pero que es súper Necesario Tener Digamos Una cantidad Mínima De conocimientos Relacionados Con la profesión Que algunos Podemos que no No tenerlo Digamos Pero La idea es Más o menos Nivelarnos Para que También Todos los Profesionales Del área De la seguridad Y salud Ocupacional Podamos decir Con orgullo Que tenemos Una linda Profesión Y que Somos Buenas Profesionales Ya O sea Cuando tú Piensas Por ejemplo En un médico Puedes pensar Bien o mal Pero no Nunca vas a pensar Que está mal Preparado O no Correcto Por razones Por razones Obvias Estudian Una cantidad De años Pero Importantísima No No pretendo Que nos vean Así las otras Profesiones Pero sí Que nos vean Con un Con un nivel De conocimiento Por lo menos Mínimo Y que Que ellos vean En nosotros Profesionales En los que se puede Confiar Ya yo creo Que eso Sería Lo fundamental Y lo deseado Bien señores Yo creo Que con esto Estaríamos Agradecemos La sintonía De todos Por nuestro canal De youtube Por las redes sociales Por facebook Verdad Se agradece A la gente De CG Canal Prevención Nosotros Ese y ese movimiento Señor Algunas palabras De cierre No Reiterar los agradecimientos Gracias a la gente Que se conectó Gracias a la gente Que compartió Gracias a la gente Que comentó Y gracias también A la gente Que aportó Muy importante eso Muchas muchas gracias Señor Salimos entonces Del aire Que estén Muy muy bien Gracias Chau 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 Y también Gracias a la gente De youtube Gracias chicos De youtube Les amamos Les queremos No se sale Gracias a la gente